Muy buenas noches a todos que tal como están otra vez Helios 1422 en este nuevo gameplay una de las misiones secundarias del segundo acto como acaban de ver este ha comenzado directamente a solicitarnos que dominemos a diez arqueros sin ser detectados ahora sí vamos a comenzar a armar nuestro propio ejército e ir a las regiones no 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 para derrotar a Sauron debemos dominar a sus fuerzas la costumbre que le brindan la costumbre si tengo suerte la costumbre pues se lo muere muchas más ciudades que dominas difícil que conquistar estos arqueros serán mucho más que nuestras armas serán nuestros ojos así es hay que dominarlos sin ser detectados luchen para mí y yo les daré riquezas muchas gracias creo que hay más así que vámonos por acá después de ser más gusanos no van a conquistar el resto de Gondor con un brazo débil y ver si ese gran polo peleará a huel escuchaste las noticias acerca de mi nací sin verdad ningún enemigo de Mordor está a salvo del poder de mi anillo el anillo nos hará un ejército y después nos entregará Mordor estoy intentando enseñarles algo, una habilidad que necesitarán cuando estén saqueando ciudades vamos 6 faltan 4 las peleas serán difíciles otra flecha en nuestro cargar cuidado faltan faltan 2 lo habremos conseguido entrenen fuerte las peleas serán difíciles y tal vez también pueda conquistar una ciudad gondoriana vamos y se fue no tienen la fuerza necesaria para resistir no estoy intentando enseñarles algo una habilidad que necesitará muere 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 ordenar seguidores los orcos dominados no atacarán a sus viejos aliados hasta que presiones flecha abajo para activarlos si entras en combate los orcos dominados cercanos se activarán de forma automática presiona la flechita abajo para activar a los orcos dominados probemos a nuestros guerreros tengo suficientes flechas para todos maldito traidor alto al fuego alto al fuego un inicio prometedor pero apenas es el comienzo necesito necesitamos más guerreros 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 más fuertes muy bien y completamos esta segunda esta primera misión secundaria que están en esta región azul también necesitamos comandantes orcos excepcionales que hagan más que servirnos de carne de cañón pero que hay de este no te entusiasmes tanto con infligir muerte podemos usar a estos arqueros y bueno conseguimos una esta no va a ser más útil y bueno hasta acá vamos a dejar este gameplay de misión de secundarias en realidad creo que es misión principal o tutorial pero bueno hasta acá vamos a dejarlo y muchas gracias por haber este video comentado no esta vez no subí con mi cara ya sé que a varios le fastidia pero no importará muchas gracias por ver este video este fue Helios 1422 y la guerra se acerca la dominación de la tierra media está cada vez más cerca gracias por ver este video hasta luego me están escribiendo por el facebook hasta luego ya from the bar train to a tour bus stood the same game except the pulling more sluts more butts more bucks never giving more fucks